Ya dijimos que no hay ingresos, entonces cuando hay ingresos se les paga a los que menos ingresos tienen. Los jubilados, hay jubilados de 15.000 pesos y hay jubilados de 200.000 pesos mensuales. Bueno, es bueno que lo sepan. Ahora, nosotros le pagamos al 77% de los jubilados que ganan menos de 37.000 pesos. El número restante, el 23%, son los que ganan más de 37.000. En la medida que se van dando los ingresos, vamos pagando por escalera hasta poder llegar a completar todo. Es lo mismo que pasa con los sueldos de los empleados públicos. Porque si nosotros hubiésemos sido otros, hubiésemos hecho lo que hicieron otros gobiernos, que fue echar gente. ¿No es cierto? Para poder pagar, echar gente. Elegimos no echar a nadie, pero para eso tiene que haber una comprensión del pueblo santacruceño, porque de esa manera es la que podemos pagar. Porque de acuerdo a los ingresos que hay por día, vamos pudiendo pagar, chicos. Esta es la verdad. Los que decían que teníamos ingresos, mentían. Pero por más que yo decía mentían, pocos creían. Entonces, cuando decimos aumentamos los sueldos, los aumentamos en función... ¿Por qué se paga desdoblado, te dicen? Porque no tengo toda la plata junta. ¿Cómo son los ingresos de la provincia? Ustedes saben, ingresan por regalía de petróleo y gas, ingresa por minería, ingresa por coparticipación nacional y hay ingresos por coparticipación provincial. Los ingresos de coparticipación nacional siempre, no sé por qué razón, eran iguales a las regalías. Las regalías que en un momento eran 550 millones por mes, bajaron a menos de 300 en un año. ¿Por qué? Por las políticas que se están aplicando. Y lo triste es que siguen bajando. Y los que viven en caletas saben de lo que estoy hablando. Que capaz que tienen el padre que está trabajando en una empresa petrolera, el tío o un amigo. Y saben que está bajando las fuentes de trabajo, pese a la defensa que hacemos de manera permanente. Por eso cuando a veces te cortan una ruta, una ruta nacional que sirve para un derivado o que sirve para que el papá o el amigo de ustedes llegue al trabajo, nosotros nos preocupamos porque también bajan los ingresos de Santa Cruz. Además de que ese derivado no es atendido, bajan los ingresos, bajan las regalías y tenemos menos ingresos y menos plata para poder repartir. Lo único que está ordenándose y organizándose es la SIP. La SIP es la agencia de ingresos de la provincia que se organizó el año pasado que está recaudando lo que antes no se recaudaba. Y eso nos está ayudando. Los ingresos de esa agencia están incrementándose. Este es un gran problema que tiene la provincia. Pero ¿saben una cosa? Si no la sacamos adelante, los santacruceños, no la saca nadie. Entonces lo que yo les digo, pongamos la fuerza, la potencia, las ganas, las ganas. Como las pusieron ustedes para estar acá, como las ponen ustedes para tener idea, para salir adelante. Y que los profetas del odio y del desánimo que los hay, y los hay en todos los medios y en todos lados, no nos saquen las ganas, por favor.